Sin lugar a dudas, el mayor premio a su trayectoria, y lo dice él mismo, hablamos de Alejandro Colomino, quien disputó y consiguió medallas en campeonatos argentinos, sudamericanos y paraamericanos, es la clasificación a estos Juegos Olímpicos. Es algo que se me venía negando desde hace mucho tiempo, así que, por suerte, en la última competencia, la última, es que no hay más doble ligero, se terminó acá, así que era la última oportunidad y fue esto, se dio, una década de laburo. Me dediqué mucho a entrenar, me dediqué mucho, durante mi vida la busqué bastante a entrenamiento y a estar, vivir y sentir remo todo el tiempo. Entonces, como que había perdido un poco el rumbo y en esta última etapa lo volví a recuperar y, por suerte, se nos dio. Con Carlos estuvimos muy cerca y, en el final, se nos escapó. Entonces, fue algo que ahí, fue volver a empezar, fue un mazazo grande y eso es lo que tiene la juventud, ¿no? Te saca de ese mazazo que uno recibe y, aparte, el compañero que encuentro también es de ti. Entonces, fue mucho más simple congeniar para entrenamiento, para todo, concentraciones. Entonces, fue mucho más fácil de todos los procesos que venía viviendo. Alejandro Colomino también nos habla del aporte que realiza Pedro Dixon con su juventud para este bote. Tiene esa frescura que te aporta la juventud, que te permite estar todo el tiempo activo y lo que trato de aportarle desde ahí es siempre la mayor tranquilidad posible que move para adelante. Yo creo que estamos empezando un camino. Creo que recién ahora nos sacamos una mochilita pesada. En realidad, sabíamos que íbamos a tener tres, cuatro países y apareció uno más, que fue sorpresa para nosotros porque no lo teníamos en la órbita, que fue Venezuela. Hizo un regatón y quedó cuarto. Me parece que voy de atrás para adelante. Me parece que fue lo mejorcito. Brasil, siendo local, teniendo gente muy buena, siempre van a meter arriba los dobles, ligero. Armó algo muy, muy bueno. Quedamos nosotros segundo y Chile, que no lo pudimos alcanzar. La realidad es que en la regata coqueteamos un poquito con el primer puesto, pero nos pasaron y ahí siguieron hasta el final ellos. La expectativa siempre es rendir lo mejor que podamos rendir como un bote conjunto, que es lo más difícil que hay. Porque uno a nivel individual puede, sabe dónde está, dónde funciona todo, pero ya en botes conjuntos depende de un par de cositas más que no son solo las físicas y las psíquicas, sino que depende cómo te entiendas con tu compañero en cada momento de la regata. Sale de memoria y a veces no. Eso es lo que va a dificultar bastante y hay que sobreponerse a eso.